¿Qué pasa con los vehículos de recreación cuya circulación no está permitida en la vía pública, como por ejemplo el caso de lo que se conoce como cuatriciclos? Nosotros hemos tomado el guante, todavía han pasado algunos accidentes graves en nuestro departamento, pero no a los niveles que sí se han registrado en la costa atlántica. Y creo que no tenemos que esperar a que sucedan para regularlo. Estamos trabajando en una ordenanza donde pretendemos regular el uso recreativo de esos vehículos para que justamente no estén a bordo de los menores, que es lógico que no deberían estar al frente de una máquina que desarrolle una potencia que un menor no tiene, ni la destreza, ni la capacidad física, ni los conocimientos, ni la conciencia por su desarrollo del mal que se puede provocar a sí mismo o a terceros. Pero también creo que tenemos que regular el uso porque la mayoría de las personas que van a los médanos del Nibuil, por poner un ejemplo, son adultos. La gran mayoría de quienes van a andar en altas velocidades a hacer off-road en vehículos 4x4 son adultos. Entonces creo que tenemos que avanzar en regular eso para intentar prevenir. Dentro de los clubes privados, ustedes saben que la ley rige solamente en la vía pública, no en la vía privada. Y cada club tiene un reglamento de lo que se puede y no se puede hacer. Puedo ponerles como ejemplo algunos barrios privados donde tienen radares, donde tienen carteles, donde la mínima y la máxima está regulada, y donde generalmente tienen muchos más obstáculos a la circulación que nosotros en la vía pública, como serruchos, badenes, lomos de burro, que nosotros en la vía pública muchas veces no los podemos implementar por obstaculizar la labor de los vehículos que tienen que trabajar en la emergencia.